Yo soy Oscar Carracedo, soy arquitecto, me dedico mucho al urbanismo de la ciudad y también soy profesor de dos universidades, en este caso las universidades privadas de Barcelona que son la Universidad Internacional de Cataluña y la Salle Buenenova. ¿Y tú quién eres? Yo soy Adolfo Toca, también soy arquitecto, también me dedico a la ciudad, tengo la suerte de tener como amigo o compañero a Oscar Carracedo llevamos juntos muchos años trabajando, tenemos un despacho compartido, muchas experiencias y también me dedico a la investigación, a la docencia, en este caso en las escuelas públicas de Barcelona. No es solo un objeto, un objeto construido, sino que algo muchísimo más complejo que es un conjunto de relaciones entre muchas arquitecturas. Para mí la arquitectura no es simplemente hacer edificios, sino realmente es una reflexión sobre aquello que viene incluso mucho antes, sobre el sustrato de la ciudad hasta el momento final, casi casi, a la culminación del proceso que es la construcción arquitectónica. Aparte de esto yo creo que es importante resaltar que la arquitectura es algo material que uno puede tocar, que uno puede sentir, que uno puede en cierta manera experimentar. Es un proceso intelectual, desde luego hay una reflexión de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, desde luego hay una reflexión sobre el contexto en el cual nos situamos y por tanto la arquitectura es realidad, es algo que puedes ver y que por tanto trasciende la escala. Tanta arquitectura es un mueble como una ciudad, siempre y cuando haya esta reflexión de materialidad puesta en un contexto temporal y en un contexto espacial también, en un contexto físico. Añadiría que realmente la arquitectura, entendida como el conjunto entre ciudad y esta materialidad del objeto final, no es solo materialidad sino que es espacialidad, porque al final lo que nosotros vivimos es el espacio, tanto urbano como arquitectónico, pero es cierto que el espacio al final se construye con la propia materialidad palpable, pero es imprescindible que la vivencia sea de ese espacio, no tanto del fachadismo que a veces vivimos en nuestra cotidianeidad, sino realmente del espacio vivido interior o exterior, es absolutamente igual. Es interesante esto que dices porque justamente estaba pensando cuando hablabas de las edades de la arquitectura, cuando creo que fue Gidio, que hablaba de un primer estadio de la arquitectura, que era la arquitectura como objeto, y ponía como ejemplo Egipto, en que la arquitectura no era espacialidad sino que era objetualidad situada en el territorio. Parece como si hubiésemos evolucionado hoy, la espacialidad en algunos casos se ha perdido, y en realidad las ciudades a día de hoy abordan la arquitectura como objetualidad, como icono, situado en un territorio, en este caso un territorio urbano. ¿Cuál es el concepto de la ciudad? Entendemos que la ciudad es básicamente territorio. ¿Cómo pertenece un edificio a su ciudad o a su territorio? Pues situándose en contexto, entendiendo el lugar, entendiendo el lugar como espacio, y por tanto respondiendo a aquellos datos que existen en su entorno, y esto es algo que está muy asumido, todo el mundo hemos trabajado en esta línea, y creo que es algo que difícilmente se puede rebatir. Pero sobre todo también buscando el lugar en el tiempo. Y esto quiere decir entender el pasado, pero no en tanto que realidad a preservar o a sacralizar, sino entender el pasado como algo que justifica una acción que puede ser transformadora, que puede ser dialéctica, que puede ser opuesta a la realidad existente en apariencia, pero que como mismo reacciona con todo el palimsexto de situaciones, de datos, de historia, pero historia entendida también como acumulación cultural de un lugar. Me interesa especialmente, de una de las propuestas ganadoras de esta edición de Arc Medium, una de ellas en la cual se entiende cuál es el proceso de la ciudad y cuál es el papel que juega el emplazamiento dentro de la evolución de la ciudad. Y por tanto entender que el proyecto no es un momento, sino que es algo que forma parte de un proceso, que por tanto tiene sentido en tanto que el lugar que viene de un pasado, pero sobre todo tiene sentido con respecto a un futuro en el cual se proyecta. En el caso de la propuesta de la que estoy hablando, interpreta perfectamente cómo es Viena, qué fueron las murallas, qué significa el Rhin en tanto que espacio resultante del derribo de las murallas, y entender que justo el emplazamiento del cual estamos hablando era una puerta, y por tanto significaba un tránsito entre intramuros y extramuros. Desde luego hoy no tenemos esta dialéctica en Viena de intramuros y extramuros. Pero este punto de tránsito entre la ciudad histórica y la ciudad nueva, y entender que el edificio es un elemento significativo en este tránsito, y por tanto no se dispone paralelo al paso, sino que se dispone perpendicular al mismo, y señala ese punto de una manera muy clara. Yo creo que esto es entender el papel que juega ese espacio en todo un tiempo, en todo un proceso de evolución de la ciudad. Un sprinter, un corredor, un atleta velocista, no alcanza su punto máximo de velocidad en los primeros 10 metros. Justo cuando ya lleva una inercia, cuando ya lleva 40 metros corriendo, es cuando alcanza su velocidad máxima. Por tanto, sí que entender la evolución y los datos que nos da lo previo a nosotros como algo que nos da inercia, que nos da impulso, y que nos permite llegar a la velocidad punta, digamos. Yo creo que esta debería ser la aspiración de cualquier proyecto urbano. Y obviamente yo estoy de acuerdo con este radicalismo casi, casi decir que sí, que no es posible una arquitectura sin ciudad, ¿no? O sea, es imprescindible que la arquitectura es casi, casi subsidiaria de la ciudad. No puede haber, no puede ser entendida de otra manera. La arquitectura forma parte de un conjunto, no podemos pensar nunca en objetos. Y precisamente son aquellos objetos que destruyen la ciudad, ¿no? Y bueno, estamos rodeadísimos de estos objetos que a veces son iconos, pero que no aportan nada a la ciudad, que, bueno, que sí que pueden ser unas buenas imágenes urbanas de venta, a veces casi comercial, pero que no resultan nada positivo, ¿no? Yo creo que estamos un poco en otra línea ya, ¿no? Pesa mucho más lo local que lo global. Yo estoy convencidísimo de eso, ¿no? Y llegará un momento, e incluso la situación coyuntural en la que estamos ahora, yo creo que esto lo está evidenciando, ¿no? Lo local pesa mucho más que lo global, sin duda. Yo creo que seguramente estamos en un cambio de paradigma de lo que ha sido el tratamiento del territorio hasta ahora, ¿no? Debería servir para replantear algunas cuestiones que tienen que ver con la tal llamada sostenibilidad urbana, ¿no? Si podemos utilizar este término sin llamar a confusiones, ¿no? Pero sostenibilidad urbana entendiendo la correcta integración de las ciudades, de los territorios urbanizados dentro de su contexto, ¿no? Y por correcta integración, pues seguramente su balance adecuado con los recursos energéticos, ¿no? Con las estructuras territoriales existentes, etc. Y en esto la esfera colectiva juega un papel importantísimo, ¿no? Políticas de transporte público, ¿no? Y por tanto reducción de la movilidad obligada, ¿no? Por tanto también planificación de los lugares de trabajo en relación con las zonas residenciales, ¿no? De los lugares del ocio, de las zonas de equipamiento, ¿no? Etcétera. Por tanto es una estrategia que difícilmente se puede abordar desde una única política, desde la única política del transporte público o desde la política de la localización de las áreas productivas, sino una visión integrada del territorio. Y esto en tronca con lo que hablábamos antes, ¿no? De entender que los territorios van más allá de los límites municipales y deben ser pensados a una escala más territorial, ¿no? Es interesante esto de la esfera colectiva, pero también en algún momento las políticas urbanas deberían entrar a regular la esfera privada. De la responsabilidad del urbanismo con respecto a la esfera colectiva y por tanto espacios públicos, equipamientos, etc. Pero también con respecto a la esfera privada. O sea, un edificio tiene responsabilidad para con la ciudad en tanto que está ofreciendo una fachada que se relaciona con el implantado y por tanto hay unos accesos, unos lugares por los cuales circulan las personas, una masa de trabajadores o de residentes que hacen uso de la ciudad en aquel punto específico porque es donde está localizado el edificio. Y él abogaba por el urbanismo o el planeamiento como disciplina capaz de trascender también la esfera estrictamente colectiva y superar esta disyuntiva entre público y privado y hablar ya más también de lo colectivo. El espacio público en el que nos movemos no solo es el espacio de titularidad pública sino el espacio donde se dan los usos colectivos ya sean comerciales o residenciales o de tipo productivo. Por tanto, yo creo que aquí hay un límite que también es un reto en los próximos años. Estamos obligados y es nuestra responsabilidad pensar en este tipo de movilidad, obviamente, pero esto tiene que ir apoyado de unas políticas y si estas políticas no existen nosotros ya podemos decir, Misa, que no va a pasar nada. En todo caso, sí, el compromiso tiene que estar que ya desde nuestra propia disciplina es reclamarlo. Si luego la política lo acompaña, fantástico. Si no lo acompaña ya casi casi no es responsabilidad nuestra. Hay otras... Digamos que el pensamiento de la ciudad es demasiado complejo como para pensar que los arquitectos la solucionamos entera. Las posturas de un insignia arquitecto que había sido jefe de planeamiento aquí en la ciudad de Barcelona que reclamaba que los arquitectos debíamos meternos en política y ejercer como políticos. Bueno, quizás sería interesante. Hay poco arquitecto político en el buen sentido de la palabra. Sino aquel arquitecto que ejerce políticamente su profesión. Y desde aquí hacemos un llamamiento a todos los que nos estéis viendo a que ejerzáis políticamente vuestra profesión porque hay que posicionarse éticamente con respecto a las problemáticas contemporáneas. Esto es inevitable. Y si no lo hacemos al final nos veremos relegados a ser los arquitectos del rey que son los que ponen la fachada a los palacios y poco pueden decidir realmente sobre el contenido de ese palacio. Hay que decidir el contenido del palacio y hay que ejercer políticamente. Hay que mantener una ética de la profesión. La ciudad hasta hace unos años incluso por el momento en que vivíamos de euforia absoluta se pensaba únicamente desde la extensión. Desde la ocupación del suelo desde el crecimiento. Claro, este modelo por infinidad de situaciones la crisis económica obviamente tiene que cambiar pero ya no solo por eso sino porque incluso por el excesivo consumo de suelo etcétera pero no solo por eso sino porque la propia lógica ya pensar que seguramente nuestro patrimonio actual ya tiene base suficiente como para ser repensado y muchas veces ya no repensado sino pensado que trabaje sobre el reciclaje de la ciudad. Puede existir existir en el territorio determinadas piezas específicas de crecimiento no es que debamos renunciar absolutamente al crecimiento pero claro debe ser de una manera más controlada más comedida y seguramente más estratégica. Creo que uno de los tópicos que me interesó de las propuestas que se presentaron es que muchas de ellas abordaban esta dialéctica entre ciudad y naturaleza entendiendo el parque como una cierta destilación de la naturaleza y estas propuestas yo creo que desenfocaron un poco el tema de discusión la dualidad entre parque y ciudad yo creo que no existe como tal el parque desde luego no tiene sentido sin la ciudad y por tanto es una parte integrante de la misma entonces aquellas propuestas que plantean estrategias naturalistas orgánicas si se quiere llamar así etcétera yo creo que desenfocaban el tema de estudio el parque es un elemento de ciudad y tiene que ser yo creo tratado en términos urbanos por tanto aquellas propuestas que entendían el rol del parque su relación con el canal su relación con la Weichkisch-Nestrasse o con la Park Ring o Park Ring eran aquellas que más me interesaban y por tanto entender la nueva edificación o la nueva actuación como un punto de sutura entre el tejido más urbano digamos y aquel espacio que está liberado de edificación y por tanto esta situación de compromiso era la que más me interesaba me interesaron también aquellas propuestas que entendían el bagaje histórico de la ciudad ya lo he comentado de cómo se sitúa la propuesta en un espacio pero también en un tiempo sin que esto signifique una sacralización de la historia y muchísimo menos me interesó mucho ver también cómo hay una apuesta clara y muy extendida por la imagen como los renders como manera de transmitir la arquitectura esto tiene sus ventajas pero también tiene unos riesgos enormes y es que al final la reflexión y la comprensión de la opción proyectual se reduce a una imagen que difícilmente puede entrar en profundidad sobre las cuestiones que realmente nos interesan y bueno sólo aborda uno de los múltiples temas que debería abordar la arquitectura aborda la cuestión de la apariencia pero no otras gracias a la organización de Art Medium yo creo que hacéis un trabajo excelente y a todos los que veáis este vídeo pues os animo a que participéis porque realmente es una experiencia que os puede ser muy enriquecedora y muy útil un saludo a todos